Hoy jueves 8 de junio celebramos a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Podemos encontrar diferentes modalidades de sacerdotes, sacerdotes modernos, sacerdotes a la antigua, sacerdotes chistosos, sacerdotes aburridos, sacerdotes bien formales, sacerdotes relajos. Podemos encontrar variedad y saber de que cada uno de esos sacerdotes allí actúa nuestro Señor Jesucristo. Allí está Dios actuando, salvando a la humanidad. Allí sigue presente Jesucristo y qué hermoso es darnos cuenta que cuando acudimos a un sacerdote, Él nos trae la gracia de Dios y podemos acudir a un sacerdote para pedirle la bendición. Podemos acudir a un sacerdote para un sacramento de manera especial para la recepción frecuente del sacramento de la confesión que nos hace tanto bien en la vida de fe. Una persona que se confiesa con frecuencia es como aquella planta que tiene ese mantenimiento, su agua, su abono, su poda y eso le permite a la planta dar esos frutos. Pues también cuando un cristiano, cuando un laico sabe aprovechar lo que Dios le quiere dar a través del sacerdote, pues esa persona se va edificando y eso le va dando un crecimiento especial en su vida de fe. Queridos amigos, creo que celebrar a Cristo único y eterno sacerdote debe provocar en nuestras vidas no sólo ese agradecimiento al Señor por haber prolongado su presencia en medio de nosotros a través de la Eucaristía. Recordemos que si no tenemos a sacerdotes, pues no podemos tener la Eucaristía. La Eucaristía y el sacerdocio está íntimamente unido. Igual los sacerdotes no podemos vivir sin Eucaristía. Considero que una manera concreta de ser agradecidos con Dios es orar por los sacerdotes. De esa manera vamos a lograr que las personas puedan disfrutar de mayores gracias. Gracias. Cuando un sacerdote es santo, cuando un sacerdote hace lo que debe de hacer como ministro, pues el que se beneficia en definitiva es la parroquia. Cuando un sacerdote es perezoso, cuando un sacerdote se porta mal, pues también los afectados son ese pueblo. Y debemos tomar muy en cuenta que a los sacerdotes se les ayuda más con la oración que con la crítica. Cuando criticamos a un sacerdote, entonces no le hacemos bien a la iglesia en sí, sino que la destruimos. Así también cuando difamamos a un sacerdote. Una cosa es criticar, y la crítica es cuando hacemos prejuicios de un sacerdote y comenzamos a criticarlo sin darnos cuenta de las circunstancias por las cuales él obra de esa manera o él se comporta así. También debo manifestar que a veces uno mismo pues tiene la culpa para que lo critiquen. Y eso tampoco debemos verlo como un permiso para que critiquemos a ese sacerdote. Y acordémonos que en cada sacerdote habita nuestro Señor. Allí actúa el Señor independiente como sea el sacerdote. Pues entonces una manera de agradecerle al Señor en este día en el que celebramos a Jesucristo sumo y eterno sacerdote es evitar la crítica. La difamación es cuando yo digo de alguien una verdad, pero que esa verdad es algo negativo. La difamación se lleva a cabo cuando hablo algo del sacerdote y que es verdad, pero que es un mal comportamiento, una mala actitud o un mal ejemplo que está dando ese sacerdote. Y personalmente me doy cuenta de algo malo que hizo o que dijo el sacerdote. Y tengo absoluta certeza que eso ha sucedido, que eso es así. Entonces una manera de darle gracias a Dios es evitar, evitar la difamación. Creo que debemos evitar la difamación a los sacerdotes. No tanto para guardarles el secreto, sino más bien porque hacemos daño a los que nos oyen. Le dañamos la fe a las personas que nos escuchan. De manera especial a aquellas personas que no están bien formadas. Por lo tanto creo que es necesario que aprendamos a frenarnos la lengua. Los sacerdotes, recordemos, somos humanos y cometemos tantos errores y no debemos como cristianos asumir aquella actitud de los fariseos cuando buscaban siempre, andaban con Jesús, pero lo que buscaban no era escuchar su palabra, sino era encontrar un motivo para poder acusarlo, un motivo para poder difamarlo. En los sacerdotes vamos a encontrar tantos errores porque somos humanos. Con toda humildad y con todo arrepentimiento, pues acudimos al Señor para que nos perdone en el sacramento de la penitencia. Nosotros también nos equivocamos. Nosotros también necesitamos misericordia. Así como ustedes piden misericordia a Dios a través del sacerdote, cuando van a confesarse, pues también nosotros los sacerdotes pedimos misericordia a Dios, ese perdón que viene de Dios hacia el pobre pecador. Pues si Dios perdona, entonces nosotros también, ¿por qué nos vamos a perdonar? Debemos perdonar y debemos esforzarnos para vivir en esa unidad. Somos humanos, pero también estamos llamados a la santificación. Estamos llamados a esa perfección, a esa vida de entrega, a esa vida de santidad. Entonces, en adelante, nada de críticas, nada de difamaciones, nada de malinterpretaciones, porque amamos el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Amamos a los sacerdotes, porque en el sacerdote está el regalo de Dios Padre. En el sacerdote está su amado Hijo actuando en cada sacerdote. Que Dios les fortalezca y les bendiga con un buen sacerdote en cada una de sus parroquias. Y ahora les imparto la bendición. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.